Alberto Jordán, asesor del alcalde de Lima en materia de seguridad ciudadana, nos acompaña esta noche en Estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti, Tatiana. Un saludo muy especial a todos los oyentes. En este caso en particular, tenemos entendido que todavía la policía está investigando el asesinato del líder de esta barra, del Sport Boys, pero al parecer podría ser un móvil por cobro de cupos vinculados a un tema de construcción. ¿No sabe usted si se conoció algo más? Yo creo que más va por ahí. En el Callao tienes el problema de drogas, el problema de cupos, terrenos, ¿no? Y yo me acuerdo en el 2007 cuando trabajaba en el Callao, se encontró en las páginas, el sicario del Callao que se ofrecían por 100, 200, 300 soles matar a una persona, ¿no? Ya en esa época. En esa época. Entonces, lo que pasa es de que se ha dejado avanzar. Como te contaba antes, estamos desorganizados. Las instituciones de hacer justicia no hacen su trabajo coordinadamente en un engranaje. Que, por ejemplo, la policía captura, fiscalía tiene que colaborar y para que... Cumple su rol. Cumple su rol y el Poder Judicial. Y también el INPE. ¿Dónde están los bloqueadores celulares? Entonces, cada uno funciona independientemente, pero tenemos un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que lo preside la Presidenta y el Consejo que lo preside el Ministro del Interior, donde la Presidenta debe convocar, ¿no? Convocar y decir, bueno, hoy es hora de trabajar. De acuerdo. De asumir ese rol. De asumir el rol. Porque estamos viendo casos como el que recogía esta nota, muy violentos. El nivel de ferocidad en este caso me llamaba muchísimo la atención porque se han encontrado 20 casquillos de bala. O sea, estos sicarios han sido probablemente contratados para matarlo. Han ido de frente a ultimarlo. Sí, mira, Tatiana, las organizaciones criminales buscan a jóvenes, a esos jóvenes que no tienen antecedentes, no tienen nada, le pagan un dinero, lo entrenan y ellos van a sacar su licencia. Y el Sucamen se la da. ¿Por qué? Porque tiene todas las... pasa sus exámenes, todo. Y a ellos son los que lo utilizan en estos casos. O sea, pero ahí estamos hablando de, ya chicos mayores de edad, sin antecedentes, aparentemente, que pueden legalmente ir a sacar una licencia de armas. Pero ahora hay de 14 años... Ya, ese es el otro problema. Que hay menores de edad y hay un mercado negro también de armas. Sí, el mercado lo tenemos. Tú quieres conseguir un arma y la consigues en cualquier lado. En el Callao yo me acuerdo que descubrimos de que los barcos que llegaban, llegaban, traían armas, traían y automáticos, inclusive daban drogas, ¿no? A cambio. Entonces, por el norte, por Ecuador, entran las armas. Entonces, como te digo, el grave problema que se tiene que hacer es ver un control. Y el único, la única forma de que esto trabaje, porque este es un tema social. De acuerdo. Es un tema familiar, es un tema que el Estado lo tiene que hacer, pero de aquí a 20 años vamos a tener resultados. Nosotros lo queremos ahora. Claro, son chicos que probablemente no encuentran en su entorno una salida, un buen colegio, una oportunidad para surgir. Y encuentran en estos grupos criminales, porque podemos llamarlos ya grupos criminales. No son barras de hinchas, no son ciudadanos que quieren ir a apoyar a sus equipos, sino que son chicos que ya están armados y están vinculados, como nos decía, a otros delitos. La educación está descuidada. El rol que debe cumplir el Estado con educación, el rol que debe cumplir con la familia no lo da. Los chicos van al colegio, no obedecen al profesor, los profesores de repente no cumplen el trabajo que deben cumplir. Los padres de familia, hoy día hay colegios, perdón, matrimonios disfuncionales, si no consumen droga, consumen alcohol o son separados y tienen que trabajar. Entonces, por eso yo te decía, y aparte tienes una policía abandonada. De acuerdo. Una policía que no tiene ni siquiera vehículos, no tiene armas. Pero que aún haces esfuerzos por desarticular estas bandas y... Claro, tú lo ves todos los días, pero ¿dónde se va esa gente? Esa gente, la policía la captura y al momento están saliendo. Sí, en algunos casos se ocurre. Yo te quiero decir algo importante, Tatiana. El esfuerzo que está haciendo la Municipalidad de Lima, de darle herramientas a la Policía Nacional con 4.000 motos. Mira, le hemos dado ahorita las primeras 400 motos que llegaron a los halcones del Escuadrón de Emergencias, están funcionando. Están funcionando en una forma extraordinaria, porque tenemos el mes pasado solamente, por decirte una cifra, se recuperaron 400 celulares. Y del primero al 20 se han recuperado cerca de 1.009 celulares. Ahora, lo importante aquí es saber también qué se está haciendo, porque estos chicos se pasean por toda la ciudad, van a ver a sus equipos, van armados, como decía, y se enfrentan en cualquier parte. Hace una semana había un enfrentamiento de barristas en plena Avenida Brasil, con gente ahí, autos, personas, caminando, transitando. Entonces, y como insisto, ya no son estos que simplemente se lanzaban algunas piedras, que genera también efectos en la ciudadanía. La señora que estaba en la nota que ha perdido la visa, sino que ahora además usan otro tipo de armamentos y métodos más violentos. ¿Qué se está haciendo para erradicar o frenar este nivel de violencia? Mira, mira, Tatiana, tenemos un código procesal penal garantista, 100%. Tú, si tú me dices cuántos detenidos tenemos por vandalismo, situaciones, no hay. Entonces ellos se creen con todo el derecho de irrumpir las calles, hacer lo que le da la gana. O sea, que este es un problema menor, esto no se atiende. Mira, no. Hace años se le dijo a los clubes que den la nómina de todos los hinchas. No lo dieron. Entonces, el Estado tiene que actuar. ¿Y cómo debe actuar el Estado? ¿Y cómo lo voy a controlar? Pongo lectoras de barras en todas las entradas de los estadios y el que entra comienza a chequearse. Y va a salir su foto, va a salir su general de ley y cuando cometan un delito dentro o afuera del estadio, automáticamente van a ser detenidos. No en el momento, al día siguiente, cuando de repente va a comprar su pan o está en una esquina. De acuerdo, en otras circunstancias. Bueno, es importante. Lo que falta es compromiso. Me quedo con eso al final. Yo creo que sí, compromiso y es hora que comiencen a trabajar todos coordinadamente, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional. ¿Y quién es la que tiene carticulares? La Presidenta. De acuerdo. Gracias, Jordan, por habernos acompañado. Gracias.